Música Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo video De GTA V iba a decir, ya se me va la cabeza, ya tengo un problema De un unboxing que me ha enviado la gente de Avermedia Aquí lo estáis viendo en pantalla, yo creo que es algo que nunca me habían enviado Y se trata de unos altavoces para el ordenador Y también un micrófono que veremos al final del video Y la verdad es que los altavoces son increíbles O sea, los he probado y se oyen genial Y además es que se oyen un montón O sea, no lo puedo poner a tope porque bajan los vecinos O sea, lo puse un poco con el bus, el subwoofer Lo subí un poco y empecé a retumbar toda la casa Y al máximo es que explota Vamos a ver un poco el unboxing Le he tenido que grabar aparte porque lo grabé Y la señora voz pues ha desaparecido porque no se quiso grabar Entonces lo tengo que grabar con la voz en off Fenomenal, ¿verdad? Aquí estáis viendo un poco el unboxing así a trocitos Para que no se haga muy pesado Y aquí estáis viendo los cables jack Para poder conectar los altavoces al ordenador Y además también conectar los altavoces a la centralita Porque estos altavoces traen una centralita Que es lo bueno Y por eso se escucha genial Yo tenía antes otros altavoces Tenían subwoofer también Pero era muy pequeñito Y no se escuchaba para nada Sí, o sea, es acojonante O sea, y lo digo de verdad O sea, lo digo totalmente en serio O sea, el bombo es que es enorme También habéis visto ahora mismo un cargador de estos americanos Así que en mi caso no le voy a tener que usar Porque aquí no tenemos esos enchufes Aquí estáis viendo ya que he quitado todas las cajas Que vienen dentro Y ya nos quedan los altavoces Bueno, lo primero es la centralita esta Que es la que controla un poco todo Y bueno, sí, trae este plastiquito Que vamos a quitar ahora mismo Porque me pone nervioso La gente que deja estas cosas en los portátiles Y demás, esa gente, o sea ¿De qué va en la vida? O sea, dejando esa basura Y eso lo quitamos El color es rojo Me hubiera gustado igual que hubiera sido azul Porque es mi color favorito Pero en rojo queda muy bonito también Y tenemos estas ruletitas Para controlar el volumen Para controlar el bus Que es lo del subwoofer Para controlar el trep Que nunca he sabido que es Pero sé lo que hace O sea, como que el sonido se vuelve un poco más sonido O sea, es que no sé explicarlo Pero bueno Bueno, también podemos apagarlo desde ahí Tenemos alguna entrada que otra El modo... El modo sport Sí, sport, como un coche ¿Qué digo? El modo asesino Es que como sale en la caja un velocímetro Pues me equivoco Aquí estáis viendo los altavoces Que tienen un diseño bastante guay Bastante particular Y la membranita esta del altavoz Pues no es de cartón ni nada Es como de goma ¿Vale? Para que sea mayor la calidad Sí que se nota sobre todo Las vibraciones y demás Porque los que tenía yo antes Eran de cartón Y aquí estáis viendo El pedazo de bombo O sea, es gigante O sea, el otro que tenía Era la mitad de este Y es que es acojonante O sea, yo no puedo poner esto al máximo Como digo Porque es que vibra un montón Aquí le estáis viendo El bombo pues de avermedia Con la misma personalización Que los altavoces Esas líneas rojas Y también tiene como unos plásticos salientes Que al principio me daban miedo Porque digo A ver si Como lo tengo debajo de la mesa Digo a ver si una patada o algo mal hecha Y le voy a romper Pero no No ha pasado nada de eso No puedo poner aquí sonido Porque no lo vais a notar Porque el sonido Le vais a oír con vuestros altavoces Y no tiene nada que ver Y se oye genial Aquí estáis viendo un micrófono Que también me han enviado Porque viene con el pack de los altavoces Que por cierto Los altavoces son creo que Los más gama alta que hay En En A vermedia Que son los balista Pues viene este micrófono Que lo que me han explicado Que es la particularidad Y lo que le hace diferente a los demás Bueno ahí viene una chapita Que la dejé en el ordenador pegada Porque es magnética Y me gustaba como quedaba Es que el micrófono este Está hecho para jugar con los altavoces estos Porque estos altavoces Bueno tú te los pones alto Y con el micrófono este Se supone Que no hace falta que quites la música Para hablar con la gente de Skype Simplemente El micrófono tiene una tecnología Que anula el sonido de fondo Y solamente deja tu voz Pero aunque esté poniendo música O estás jugando un juego El micrófono quita lo de fondo Y te pone tu voz en Skype Para que puedas hablar sin problemas Así que esta es la función así Que hace Y por eso es diferente a los demás Y no se me ha llamado la atención Porque no lo había visto nunca Ya que siempre que hablas con alguien Y estás jugando a un juego Pues siempre se pone el sonido de fondo Y es un poco molesto Aquí viene la conexión Que tenemos que realizar La verdad es que instalar el micrófono Es muy fácil Igual que los altavoces Es todo muy intuitivo Porque los colores Pues mandan O sea solo tenéis que seguir los colores Y enchufarlo al ordenador Aquí por ejemplo Tenéis que meter el USB En la ranura esa Y poco más Simplemente se instalará solo Saldrá una lucecita ahí Ahí tenéis el mismo regulador Que tenemos en los altavoces Y la verdad es que estoy bastante contento Con los altavoces Como digo Porque Es que son genial O sea se oye fenomenal Y como digo Si subimos el bus a tope Es increíble O sea parece el cine Empieza a vibrar toda la habitación Y a mi me gustó un montón La sensación Que tuve nada más encenderlo O sea me sacó una sonrisa Y lo digo totalmente En serio Y aquí al hablar Pues se cambia un poco de color Para que sepamos Que estamos hablando No entiendo muy bien Si es por eso Porque no le encontré Otra explicación A no ser que Sea que está reconociendo Nuestra voz Así que poco más chicos Espero os haya gustado El vídeo este de review Un poco raro Porque no he podido hacerlo En directo Ya que no me grabó la voz Y nada Si tenéis cualquier cosa En los comentarios Lo podéis poner Y en la descripción Pues tenéis toda la información Acerca de estos productos Por si os interesan La verdad es que los altavoces Moran un montón Pero como digo No pongo prueba del sonido Porque no vais a notar nada Porque lo vais a oír Con vuestros altavoces Así que nada Un saludo Y nos vemos En la próxima Bye Chau 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 Gracias.